Y desde entonces hicimos un diálogo público que lo que dijo es no puedes comprar la educación con una mercancía. La educación no es una mercancía, la educación es un derecho. No es un privilegio para quienes lo puedan pagar, ni una mercancía. Cuando fui jefa de gobierno, creamos la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. La Rosario Castellanos tiene ahora más de 50 mil estudiantes. Al principio, cuando se creó, era la quinta opción de un estudiante. Es decir, querían pasar a la UNAM y eran rechazados, al Poli eran rechazados, a otras universidades públicas eran rechazados y entonces lo que les quedaba era la Rosario Castellanos. Hoy, ¿qué porcentaje, Alma? Cerca del 90% la Rosario Castellanos es su primera opción.